¿De no haber sido boxeadora que te habría gustado ser? Piloto de carreras, torero, con unos cojones. ¿Un golpe favorito tuyo? El APE. Cruzada a la derecha. Cruzada a la derecha. Lo más raro es que te ha dicho un rival en un ring. ¿Cuánto has llegado a pesar y cuánto pesas? He llegado a pesar 55 cuando era jovencilla. Ahora peso 64 y medio. Es que cuando peso mucho ni medio peso. Muchos kilos. ¿Y ahora? Es que no me he pesado todavía. Vamos, que no me lo quieres decir. Es que muestro y ya me he estado sobrando. Y llevo los días más. ¿A quién te subirías a pelear en un ring? No tiene que ser un boxeador. A Jerónimo García. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué? ¿Está grande? Este año me gusta, es muy bravo, coño. Paqueado. ¡Ah, paqueado! ¡Ah, hombre! Sería un gustazo. Me pegaba a la gana, tijones. ¿Una canción para levantarte? Los chunguitos, los chichos... Es música clásica. ¿Otro deporte que te guste, aparte del boxeo? El fútbol. El fútbol. El remo de carro. ¿Sabes qué es? Vuelve Tyson. ¿Qué te parece esto? Está bien, pero cada persona tiene su época, pero está bien. Yo lo veo muy bien, muy fuerte. Y lo mismo que ha vuelto Tyson, ¿por qué no puedo volver yo? ¿El mejor del mundo en boxeo? Eh, Keith Taylor. A Tyson. ¿Y el mejor de España? Bolivia. ¿El mejor de España? Es que no lo veo más yo. ¿Te lo juro? Vale, pues es una respuesta.